Ahí está la imagen, el Chapo Guzmán está ahí, con su camisa azul, está justo bajando y lo están trasladando como usted puede observar. No requiere narración lo que aquí estamos viendo, es evidente, se muestra el rostro del personaje, se le trata con firmeza en el uso de la imagen. Y bueno, pues ahí corre precisamente esta escena en donde el gobierno mexicano muestra a este capo, a este personaje líder del cártel de Sinaloa, el cártel más poderoso de México, uno de los cárteles más importantes del mundo, este personaje que ha sido identificado como uno de los más perseguidos, buscados en diferentes momentos de su historia, donde ha sido detenido, donde se ha fugado, donde ha ido y venido, en una historia que hemos evidentemente visto marcada en los últimos años. Ahí está este helicóptero de la Marina Mexicana, ya está ahí el Chapo Guzmán, en cualquier momento irán ruta al penal del altiplano. Con esta imagen nos vamos.